Alejandra Tavares, canto y maracas. Suena chévere, pero así es. En el bajo está Steven Rodríguez. Y en el cuatro, triple, guitarra, Heger Rodríguez. En el grupo Fusión de mi tierra, un aplauso para ellos. Van a finalizar su presentación interpretando un pajarillo venezolano. ¿Es venezolano o es un pajarillo colombiano? Venezolano, de Elizabeth Morris. Respecto a la música llanera, pues hay que hacer referencia en que hay básicamente dos sensaciones rítmicas en la música llanera. Una que llaman por corrido, otra que llaman por derecho. Y precisamente el pajarillo es uno de esos ritmos enérgicos que tiene la música llanera. Es el ritmo por excelencia de Venezuela. Pero como toda esa cultura musical se comparte con los llanos colombianos, pues está integrado básicamente allí. Entonces, escuchamos para finalizar con Fusión de mi tierra, este pajarillo. Gracias. Fusión de mi tierra. 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 Fusión de mi tierra.